... Estamos en la segunda instancia de la inscripción, ya la primera que fue la inscripción directa, donde se inscribieron prácticamente el 50% del total de los alumnos, ya la culminamos en 14 y dimos los resultados en 18. Hoy lo que hacemos es la asignación de bancos que van a participar los chicos que no han podido inscribirse en primera instancia, recordemos que en primera instancia eran hermanos, cercanía a domicilio, chicos incluidos y abanderados de escoltas. Ahí en esa primera instancia se inscribieron aproximadamente el 50%. Hoy quedan 8.500 más o menos, que son los que vamos a asignar hoy día. Hay vacantes de más, así que esperemos que todos queden con los bancos asignados. Y en caso de que no tuvieran banco asignado, se iría a la tercera instancia, que sería en febrero, en la reubicación desde la sede de supervisión. Absolutamente todos los alumnos tienen bancos. Como les dije, hoy tenemos más vacantes que postulantes, así que hay bancos, bancos hay. Sí, cambiamos un poco el modo de inscripción y ha dado muy buen resultado. En el caso de la pandemia, como es problema usar el transporte público, hemos dado mayor hincapié a la inscripción de cercanía a domicilio e inclusive algunas escuelas fueron declaradas de oferta única. Aquellas escuelas que comparten edificios con las escuelas primarias están muy cerca en algunos lugares, donde esos chicos no tienen posibilidad de ir a otras escuelas, se han inscrito directamente desde la escuela primaria completa a la escuela secundaria. Los papás se tienen que acercar a la sede de supervisión más cercana a su domicilio y ahí cada supervisión le va a decir las vacantes que quedan y les van a ofrecer las escuelas que han quedado con vacantes. Y en caso de no poder reubicarse ahí, a la próxima semana en febrero vamos a hacer la reubicación desde las direcciones de línea, directamente de la dirección de educación secundaria o de la dirección de educación técnica y trabajo. ¡Gracias!